¿Qué tal queridos amigos? Buenos días, buenas vidas, buen boxeo y apuro Ganchi Cross. Hoy vamos a concluir la semana, previa a la semana, el último fin de semana de comentarios de Ganchi Cross TV con lo acontecido en la velada de la FAV, la Federación Argentina de Boxeo, en la que hubo tres no causas a las que nos vamos a referir, uno del ranqueado mundialista Gustavo Vittori y también de los novatos Damián Rojas y Nicolás Verón, las claves y las consecuencias para cada uno de ellos sobre todo para el perrito Vittori que va a tener una especie de eliminatoria mundialista frente a Alex Saucedo el 11 de noviembre en Fresno en Estados Unidos entre los dos ranqueados ecuménicos, pelea que se había postergado por un mes y bueno, aprovechó el perrito para poder hacer este combate y estar mejor preparado frente a un Saucedo que justamente se había lesionado en un hombro si no recuerdo mal y tendrá ahora la oportunidad de demostrar a ver a la altura de qué circunstancia está el entrerriano respecto del conciente internacional le agradecemos al Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, al gimnasio José Oriani de la FAV a Pastan la Barca, Panadería y Confitería de la Argentina, Restaurant Nuevo Dardo Club Quilmes Oeste y Joya Joaquín decíamos que Gustavo Vittori actúa número 3 en el ranking mundial del OMB tercero el calafón argentino super ligero también 28 años, 65 kilos, estuvo encuadrado en Welter no había exigencia, no tenía que defender su corona latina 20 triunfos, 2 derrotas, 1 empate, 2 enocados decíamos que empezó a dar rienda suelta su visión internacional de noquear técnicamente en el cuarto capítulo al experimentado y muy duro brasileño Leandro Méndez Pinto ya con 40 años, 64 kilos, 600 20 triunfos, 11 derrotas, 2 empates, 10 nocauts apenas había sido noqueado 3 veces en su carrera Leandro Méndez Pinto pelearon a Argentina una docena de oportunidades frente a muchísimos boxeadores inclusive ha logrado algún que otro triunfo era una pequeña piedra en el zapato que tenía que superar Vittori para saber dónde estaba parado luego de haber igualado con Gabriel Pugnialesca al fin justamente como local, no dejando una buena impresión ya hacía unos 8 meses no subió al cuadrilátero volvió Vittori con una muy buena victoria cómo fue la pelea justamente se llevó los tres primeros capítulos con solvencia Vittori siempre asomando del centro del ring llaveando con su derecha, presionando continuamente sobre los rincones a su adversario que intentó contestar con algunos ramalazos pero que rara vez le pudo llegar sobre todo Vittori prevaleció en la media y corta distancia donde se intentó meter para hacer prevalecer su potencia y tras llevarse los tres primeros capítulos llevó a su adversario con Dronencon y lo derribó con una obsesión de cruzados de derecha, izquierda, derecha a la cara que lo desmoronaron el árbitro Gustavo Tomás le hizo un nuevo conteo protector y tras una nueva remetida de Mesopotámico varios golpes también curvos desde la media y corta distancia algunos fallidos pero otros llegaron sobre la humanidad ajena sobre todo sobre el rostro llegó un violento cruzado de izquierda a la cara que dejaron cinco detenciones del violentante y provocaron el justificado no a más del tercer hombre Gustavo Tomás anteriormente, bueno, siendo más largo y más alto bien cubierto eso fue lo mejor que tuvo Vittori lo habíamos confiado como conociendo a Méndez Pinto que no le iban a hacer nada también en sus manos si bien es cierto, no se puso, levantó bien su guardia se movió hacia un lado y hacia el otro dio el paso atrás no gustó realmente como peleó Vittori se puso, alguna vez le pudo haber llegado Méndez Pinto pero siempre los golpes amortiguados sobre los puños de Vittori lo vimos asumiendo bien la responsabilidad de ser el amplio favorito que no podía fallar para poder tener esta oportunidad frente a Alex Saucedo nos gustó el ascendente de izquierda previo a volcar la derecha fue muy incisivo no le vimos grandes fallas en su manera de combinar la inversión abajo sobre todo a partir del tercer asalto también desgastaron a Méndez Pinto con la derecha la zona basal se hizo chiquito evitando, esquivando los golpes largos que tiraba el brasileño y finalmente bueno Méndez Pinto por ahí luego un doble derechazo fue una zurda acertada por Vittori se animó se hizo animar a Méndez Pinto y llegó con alguna izquierda arriba pero apenas justamente se abrió que es lo que también esperaba Vittori lo ajustició con los golpes que dijimos tardó un tiempo en poder levantarse justamente Méndez Pinto de esa caída luego de decretarse también el local técnico y creemos que está preparado para hacer un buen combate frente al Saucedo por supuesto creemos que Saucedo sin decir que no es un noqueador tiene manos bien justas y siendo local si no se lo derriba va a ser muy difícil salvo que le den una paliza de poder traerse el triunfo a Vittori sin embargo va a ir con toda la ilusión y está en un momento de madurez pugilística lo vimos crecer bastante habrá que ver con el nivel de posición Méndez Pinto no es Saucedo lógicamente pero por lo pronto pudo levantar su imagen entregada frente a Polareca después teníamos que Damián Rojas justamente noqueó técnicamente el segundo asalto al endeble deputante boliviano establecido en Cava Ángel Cachete Sánchez en ligero Damián Rojas invicto novato 61-200 dos triunfos sin derrotas ni empates dos knockouts le llevó con un cruzado neto la quejada que lo derribó así termina el combate justamente el primer episodio Vicentán ya había recibido una cuenta al recibir siendo ascendente del sur de diestro sobre el rostro culminado por un cruz de izquierda de la misma zona y el antedefrentatorio antes de la cumplir la definición en su contra boliviano ya había besado la lona por primera vez por golpes también justamente en su rostro de golpes curvos bien por el reto Daniel Bogado en paráles igual pelea porque no tenía señales clara recuperación del antiplano es poco lo que se pudo ver de Rojas no encontró nivel de oposición habrá que ponerle a rivales de mayor peso específico sobre el ring para ver para qué está el neunquino Damián Rojas por lo pronto hizo lo que tenía que hacer que fue noquear a su rival y después el supervuelo de bonaerense Nicolás Mazasso Verón 69-650 dos triunfos una derrota un empate un knockout noqueó técnicamente el tercer capítulo el terriano Jonathan Tintín Ruiz 68-500 y un triunfo una derrota un knockout se notó que Verón estaba en su categoría y que Ruiz había ascendido evidentemente de los vueltas porque el peso el efecto de los golpes se sintieron a su favor se llevó los dos primeros capítulos Verón con amplitud y ajustició a su rival con un cruzado de derecha y un 1-2 todo el rostro que obligaron al árbitro Figueroa a decretar el final ante la lenta recuperación de justamente Ruiz que había caído como fue a pura presión Verón con las izquierdas abiertas estuvo llegando no estuvo bien sintió los golpes Ruiz sobre el final con la izquierda y la derecha lo movió justamente Verón no parecía que podía revelarse a su destino justamente Tintin Ruiz pese a que lo intentó y revolvió un par de golpes pero llegó con un golpe abierto primero y cruzado después Verón que le hizo le marcó la nariz a Ruiz obviamente fueron dos rivales que despreciaron su propia defensa y eso es bastante bastante complicado porque juega en la ruleta del knockout puede salir a favor y puede salir en contra esta vez prevaleció Verón pero en la parte pugilística en cuanto a la técnica dejó algunos puntos para mejorar se paró de sur en el tercer capítulo Verón y eso cambió los ángulos de disparo con lo que pudo justamente llegarle con un par de cruzados dientro que le hicieron sangrar la nariz y luego llegó esa definición que estuvimos dando a conocer en el inicio de todas maneras tiene muchísimas aristas para mejorar sobre todo en el plano defensivo Nicolás el Mazazo Verón es un novato vamos a darle tiempo es un boxeador joven a ver hasta donde puede llegar lo mismo que a Ruiz que posiblemente bajando a vuelta puede llegar a tener otro tipo de actuación había hecho una sola pelea y la había ganado por noca le agradecemos centro empleado de comercio de Quilmes a gimnasio José Oriani de la FA pasta la barca panadería y confitería de la Argentina al restaurante Odardo Club Quilmes y Joya Joaquín nos estamos viendo en cualquier otro momento con Gancho y Cruz TV